My Little Home Brilla, brilla, brilla Vistazo detrás de la boutique Moda contra funcionalidad Bienvenidas al vistazo detrás de la boutique de Rarity Donde voy a compartir la inspiración detrás de mis creaciones Muchos me preguntan Rarity, ¿de verdad tienes algo que ponerte para cada ocasión? Y les contesto, ¡claro! La moda se puede inspirar en la función Un pañuelo para calentar el cuello Tacones para más altura Y mi accesorio favorito Sombreros Ya sea misterioso Clamoroso O apellacoso Puedes usarlos donde sea, cuando sea En cualquier clima Al elegir moda Piensen en la función que cumplirá ¿Amerita un moño? ¿Hebillas? ¿Broches? ¿Necesita más drama? De hecho, eso fue demasiado Personalmente, creo que un verdadero artista puede combinar moda y funcionalidad Les presento mi colección Hotel Chic Simple, pero chic Refinada, pero atrevida Ahora a posar No hace falta ser prudente antes que fabulosa Solo empaca más ¡Trata! ¡Gratt! 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 My Little Phone ¡Gracias!